Gracias. 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 Esta es la tarea número 9, donde ya integré los dos videos, que son los dos últimos, y vámonos con el primero. A fines del siglo XVIII, toda Europa se admira frente a una nueva y maravillosa invención, la máquina de vapor. Partiendo de Inglaterra, ella transforma simples manufacturas en modernas explotaciones industriales. Mientras los ingenieros construyen máquinas cada vez más potentes, la ciencia queda a la saga. No se sabe exactamente cómo funciona la máquina de vapor, ni qué es en verdad el calor. Recién a mediados del siglo XIX, estas preguntas encuentran una respuesta que sigue vigente hasta la actualidad. James Prescott Joule y William Thompson tienen una participación decisiva en ello. Hace tiempo que los investigadores discuten qué es el calor. Se observan los fenómenos térmicos y se los explica con teorías deductivas. Quien cree que la materia se compone de mínimas partículas, se imagina el calor como movimiento de las mismas. Quien en el siglo XVIII sigue la teoría de la electricidad, prefiere imaginar el calor como líquido imponderable, en forma semejante a cómo se veía la electricidad en esa época. Recién la aparición de nuevos instrumentos permite progresar a los investigadores. Ahora se trata de dar explicaciones a los fenómenos que se pueden medir. El científico escocés Joseph Black descubre con la ayuda del novedoso termómetro que se puede medir la temperatura de un cuerpo, pero no el calor efectivamente aportado al mismo. Por ejemplo, al derretir hielo, el calor aportado queda oculto en gran medida. El hielo se derrite frente al influjo del calor, pero el termómetro sigue midiendo cero grados. En 1780, los científicos franceses Antoine Lavoisier y Pierre-Simon Laplace desarrollan su calorímetro de hielo. Con él miden el calor entregado por un cuerpo. Comprueban que el cobre y la madera de igual masa y temperatura derriten una cantidad diferente de hielo. En esa época, el estadounidense Conde Rumford, que trabaja en el sur de Alemania, cree saber lo que es el calor, la consecuencia del movimiento de partículas minúsculas. Un inusual experimento debe demostrar su teoría. Taladros romos rotan en el interior de caños. Los caños se calientan. Rumford mide el calentamiento indirectamente con el agua necesaria para el enfriamiento. Los experimentos causan sensación, no así la argumentación de Rumford. Solo pocos están dispuestos a avalar su teoría del calor. El 24 de diciembre del año 1818, nace en Salford, cerca de la ciudad inglesa de Manchester, James Prescott Joule. Hijo de un próspero fabricante de cerveza. Joule recibe una excelente educación privada. El científico probablemente más famoso de Manchester, John Dalton, da clases de aritmética, geometría y química al joven James, despertando su vocación de investigación. El padre de Joule pronto le instalará su propio laboratorio. La ovni presencia de la técnica en la ciudad industrial de Manchester impresiona al joven James. Observa las primeras locomotoras de vapor y también puede estudiar una máquina de vapor en la cervecería de su familia. Pero a James lo atrae otro tema, que tiene gran actualidad. La producción de trabajo mecánico mediante magnetismo y electricidad. El famoso investigador inglés Michael Faraday había inventado en 1821 el primer motor eléctrico prototípico, señalando el camino a seguir. Desde entonces, muchos científicos intentaron desarrollar un motor eléctrico verdaderamente apto para funcionar. Sin embargo, pronto Joule debe reconocer que el motor eléctrico tiene escasas posibilidades de competir económicamente con la máquina de vapor. Es demasiado elevado el consumo de zinc y líquido de batería. Pero un fenómeno ha captado su atención en estas investigaciones. Durante el funcionamiento, la batería y los conductores eléctricos sufren un gran calentamiento. ¿Acaso esa es la causa del escaso rendimiento de su motor eléctrico? Durante meses, Joule realiza meticulosas series de experimentos haciendo pasar corriente eléctrica por alambres metálicos de distinto largo y espesor, así como de diferente material. Simultáneamente mide el calor producido. En 1841, sus investigaciones conducen a la ley que lleva su nombre. El calor producido aumenta con la resistencia del conductor eléctrico, el cuadrado de la intensidad de corriente y la duración de la circulación de la corriente. Después de este hallazgo, Joule sigue trabajando en la medición de la formación de calor durante diversos procesos, por ejemplo, durante el movimiento de una rueda de paletas en el agua. En este experimento es particularmente fácil calcular el trabajo empleado, pues para impulsar la rueda se usan dos pesas de plomo suspendidas por sogas. Con el peso de las mismas y la altura de la caída, Joule puede calcular el trabajo mecánico. Las pesas de plomo descendentes ponen en movimiento la rueda de paletas. Esto hace que se caliente el agua. Joule compara el calor generado con el trabajo mecánico que impulsa la rueda. No es una tarea sencilla, pues la elevación de la temperatura del agua es muy escasa. Joule necesita termómetros particularmente exactos que hace fabricar para este fin. Finalmente, Joule logra establecer una relación inequívoca entre el trabajo realizado y la elevación de la temperatura. De ese modo descubre el equivalente mecánico del calor. Una determinada cantidad de trabajo mecánico produce una determinada cantidad de calor. Un descubrimiento significativo. En honor al mismo, en 1976, se cambia el nombre de la unidad de energía por el de Joule. Joule desea compartir sus conclusiones con otros científicos. Pero como investigador desconocido, que nunca ha estudiado, casi no le prestan atención. Para empeorar las cosas, su tesis de la generación de calor se opone a la teoría imperante. Solo un joven científico ascendente se siente impresionado por sus experimentos, William Thompson. El irlandés William Thompson comenzó sus estudios en Glasgow. Más tarde se cambió a la renombrada Universidad de Cambridge. Después de un periodo de investigaciones en París, Thompson es nombrado profesor de ciencias naturales en Glasgow a los 22 años. Durante su estudio, ya se había dedicado a la investigación del calor. En París había intentado conseguir los manuscritos de un investigador francés ya casi olvidado, Sadi Carnot. Este había publicado su teoría de la máquina de vapor en 1822. Él la comparaba con la fuerza del agua. Así como el agua cae de una determinada altura impulsando una rueda de molino, así en la máquina de vapor el calor fluiría de una temperatura mayor a una temperatura inferior. Así como la cantidad de agua permanece constante en el molino de agua, el calor en la máquina de vapor tampoco sufriría cambios. Carnot señaló que una cantidad de calor absorbida siempre tiene que volver a ser entregada después de realizar un trabajo mecánico. O sea que la teoría de Carnot estaba basada en un circuito térmico cerrado. En él ya está presente el calor y no necesita ser producido. En esto Thompson veía una contradicción con Joule, pues éste había comprobado que el trabajo mecánico genera calor. A Thompson le llevó cuatro años encontrar la solución del problema. Ambos tienen razón, Joule y Carnot. Solo hay que unir correctamente sus teorías. Como consecuencia lógica, Thompson desarrolla su nueva teoría del calor, la termodinámica, a partir de dos postulados fundamentales. El primero resume las conclusiones de Joule. El calor solo es una forma de energía que es generada, por ejemplo, mediante trabajo mecánico. Si se contempla un sistema aislado, entonces la energía contenida en él puede pasar de una forma a otra, pero en su totalidad no puede aumentar ni disminuir. Por ello, el primer postulado fundamental de la termodinámica se llama Ley de Conservación de la Energía. El segundo postulado fundamental resume las observaciones de Carnot. El calor nunca puede ser transformado plenamente en trabajo mecánico. Una parte siempre queda sin usar. Toda máquina térmica entrega una parte del calor que le es provisto en forma de descarga de calor. O sea que las transformaciones no son equivalentes en ambos sentidos. Otros científicos llegan a conclusiones parecidas. El físico alemán Rudolf Clausius incluso se adelanta en un año a Thompson con su publicación. Justamente en relación con la primera ley se mencionan muchos descubridores, entre ellos también el médico alemán Julius Robert Mayer. Lo que resulta indiscutible, Joule ha presentado los experimentos más meticulosos para demostrar sus teorías. Por cierto, con ello aún no se ha contestado la pregunta acerca de la naturaleza del calor, pues la termodinámica en un comienzo solo se dedica a magnitudes que se pueden medir y las relaciones entre las mismas. Sin embargo, Joule avanza un paso más. Él vuelve a tomar la idea de Rundford, que el calor es la consecuencia del movimiento de partículas mínimas. Las primeras conclusiones de Joule aún son muy vagas, pero sobre la base de las nuevas leyes de la termodinámica comienza un rápido desarrollo. Sin embargo, tendrán que pasar varias décadas hasta que los científicos puedan formular y demostrar fehacientemente la teoría del calor como movimiento de átomos y moléculas. Joule y Thompson, que mientras tanto se han hecho grandes amigos, se dedican en los años sucesivos a otros experimentos en el campo de la termodinámica. Retoman ensayos anteriores de Joule y analizan el cambio de temperatura de un gas al modificar la presión. Hacen circular aire por un tubo en cuya transición al émbolo de vidrio se encuentra una tobera. La presión del aire dentro del tubo es mayor antes de la tobera que después de ella. La repentina caída de presión al pasar por la tobera provoca un cambio de temperatura. En el caso del aire, se produce un enfriamiento. Durante 10 años se extiende su proyecto de investigación. Hasta el Estado británico apoya a Joule y Thompson. Mientras que en los primeros ensayos todavía tienen que bombear el gas manualmente a través de las tuberías, más tarde pueden adquirir una bomba impulsada por vapor. Aún cuando el efecto de enfriamiento comprobado por Joule y Thompson, bautizado con sus nombres, es muy pequeño, tiene una enorme significación práctica, como quedará demostrado 40 años más tarde. En 1895, el ingeniero alemán Karl von Blinde aplica el efecto Joule-Thompson tantas veces seguidas como para lograr llevar el aire a una temperatura tan baja que el mismo se torna líquido. Con este procedimiento, aún hoy se siguen llevando a estado líquido los gases para envasarlos en tanques o botellas. Los amigos James Prescott Joule y William Thompson han logrado, gracias a sus perseverantes investigaciones, un aporte decisivo al desarrollo de la termodinámica. Los dos postulados, especialmente la ley de conservación de la energía, se convirtieron en fundamento de la física moderna. Joule pasó los últimos años de su vida bajo condiciones muy modestas. La reina Victoria le otorgó una pequeña pensión. En 1889 murió en Salle, cerca de Manchester. Thompson, en cambio, es incorporado a la nobleza como Seale. Luego se hace famoso y admirado como Lord Kelvin. El multifacético físico muere en 1907 y es sepultado en la abadía de Westminster, directamente al lado del gran Sir Isaac Newton. Bueno, entonces, este es el primero. Dejo de compartir. Y ahora vámonos al segundo video. Este está en inglés, pero con subtítulos. Los subtítulos están en inglés. Entonces, se me olvidó. Bueno, ok. Entonces, tengo una opción aquí. Veamos. Polo Sur. ¿Sabes lo que me gustaría, Ger? ¿Qué te gustaría? Me gustaría poder usar pantalón de mezclilla y camisa. Estoy cansado de vestir tan formal todo el tiempo. ¿Formal? Ese no es un traje de gala. Esa es tu piel. ¡Guau! Imagina el dinero que me he ahorrado en rentas. No lo pienses, Don. Mejor pon a Big Man. Sí. ¡Hecho! Los elefantes y los humanos son los únicos animales que pueden pararse de cabeza. Soy Big Man y ustedes están viendo El Mundo de Big Man. ¡Big Man! Protagonistas, Paul Saloon. Alana Uva. Y Mark Ritz. El Mundo de Big Man. Hoy les presentamos... ...Termodinámica, Big Manía y Espinillas. Oh, llegó el jefe. ¡Qué horror! ¡Cuánto calor haces! Me lo digas. Fritz repara el aire acondicionado otra vez. ¿Ah, sí? Pues, ni el frío, ni el calor, ni Fritz nos alejarán de nuestro compromiso. Yo sí. ¿Llegó mucho correo hoy? ¡Ay! ¡Claro que sí! Sog Smith, de Jordan del Sur, Utah, pregunta. Querido Big Man, ¿por qué se enfrían cosas tibias como el cacao y otras frías como el chocolate se calientan? Oh, cálida pregunta, Sog. Es decir, buena pregunta. El calor y el frío son cosas con las que nos topamos a diario. Oh, me gustaría encontrar algo frío por aquí. Sí. Veré si puedo arreglar el aire acondicionado, amigos. Oye, y yo veré si puedo hacerme cargo de esa pregunta. Caliente y frío son parte de la ciencia que llamamos termodinámica. ¡Uy! ¡Qué palabra! Intimida. Es griego, pero no lo es para mí. Dividámosla. Termo significa... ...calor. Y dinámica significa... ...movimiento. Así que termodinámica significa el movimiento del calor. El agua fría de este vaso tiene pequeñas partículas llamadas moléculas. Oye, Big Man, aquí arriba. ¿Las moléculas son esas pequeñas partículas que constituyen el agua, el aire y a las personas? Excelente, Josie. No hay duda que ella heredará mi trono. Sí, también heredará su acondicionador. Lester, ve a tu agujero. Hay trillones de moléculas de agua en una gota de agua. ¡Guau! Trillones. Es un gran número. Veamos esa agua fría bajo el falsoscopio. Cada uno de esos autos representa una molécula de agua. Mírenlas moverse. Eso significa que tiene energía interna. Pero si se mueven despacio, es porque no tienen mucha energía interna. Ahora, hablemos del agua que llamamos caliente. Bien, al calentar el agua, se incrementa la energía interna de sus moléculas. Falsoscopio, ven acá. Observen, estas son las 500 millas de Indianápolis, pero en pequeño. Si agregamos energía a las partículas del agua por medio del calor, se moverán más rápido. Ahora, el calor es en verdad interesante. Tomaremos las moléculas que se mueven rápidamente aquí y... Las mezclaremos con las moléculas más lentas del agua fría. Ahora, veamos la carrera. De pronto, tenemos un gran congestionamiento. Los autos rápidos chocan con los más lentos. Cuando esto sucede, los autos veloces bajan su velocidad y los lentos se aceleran. Eso quiere decir que la energía se transfiere de las moléculas de agua caliente a las moléculas de agua fría. Y de pronto, todas las moléculas se mueven a la misma velocidad. El agua caliente se vuelve más tibia que el agua fría y más fría que el agua caliente. Big Man, dices que el chocolate frío se calienta porque alguien lo mezcla con chocolate caliente. Y que el chocolate caliente se enfría si alguien lo mezcla con chocolate frío. ¡Lester! Sí, ¿eso dijiste? ¡No! Observen. Si tenemos chocolate caliente y chocolate frío en esta habitación, no tienen que mezclarlos. Porque si se quedan aquí, lo suficiente tendrán la misma temperatura. ¿Sabes por qué es así, Lester? ¿Por qué es mágico? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Tiene que ver con el aire. El aire está compuesto por moléculas. La energía se mueve del chocolate caliente al aire o del aire al chocolate frío. De igual forma que con el ejemplo del agua. Eventualmente, estas dos maravillosas bebidas de chocolate tendrán la misma temperatura que el aire que las rodea. ¡Oh, sí! ¡Termodinámica! ¡Ya está en mí! ¡Está en ti! ¡Está en mí! ¡Está en todo el mundo! ¡Cantemos con ella! Muy bien. Ok. Entonces, aquí en esta tarea tengo algunos videos. Este lo vi ahorita de emergencia porque no me di cuenta de que los subtítulos estaban en inglés. Pero aquí tenemos varios videos de termodinámica, que es la ciencia que estudia el calor. Todos los fenómenos que tienen que ver con calor. Ya para el jueves, les dije, vamos a ver los desastres nucleares, ¿no? Ya si quieren echarle aquí una checadita, por ejemplo, a Chernobyl o a los 10 accidentes nucleares que ha tenido. Bueno, los más graves que ha habido en la historia de la humanidad. Están un poquito fuertes algunos, algunas escenas, pero bueno, es importante que vean, ¿no? Qué es lo que puede pasar cuando no manejamos con responsabilidad, ¿no? La energía. Muy bien. Entonces, lástima que este, de veras no me di cuenta de que iba el subtítulo en inglés. No, los demás ya no tienen que ver con calor ni termodinámica. Ok. Bueno, dejo de compartir. Entonces, ya estamos adelantados una clase con respecto a los demás grupos, pero tengo todavía este, este, tres sesiones con los demás grupos esta semana y yo quería darles clase mañana, pero con lo del concurso voy a ver qué hago entonces, pero nos vemos hasta el jueves. Ya tenemos, ya tenemos cuánto, diez, veinte, casi media hora llevamos ya. Vamos también, a ver, déjenme checar. Recuerden que esta tarea es para el 18 de febrero, este viernes. Por favor, básicamente son los apuntes, los apuntes de las últimas tres semanas, incluyendo la clase del jueves que falta todavía. A ver, vamos a ver esta de leyes de la termodinámica, que dura cinco minutos, aprovechando que tenemos tiempo. ¿Qué es la termodinámica? Suena como algo muy complejo, pero realmente no lo es. Para entenderla mejor, tenemos que descomponerla. Termos, de origen griego, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza o movimiento. Si las juntamos, obtenemos termodinámica, que significa movimiento de calor. Es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámicos, a nivel macroscópico, porque si intentáramos estudiar cada partícula en un sistema, sería imposible. Y esta rama de la física se sostiene en cuatro pilares, en cuatro leyes, y de las cuales veremos la ley cero. Pero antes, tenemos que saber unos cuantos conceptos básicos. Sistema y ambiente Un sistema termodinámico se define como la parte del universo a la que se desea estudiar. Un sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, un carro, o una bebida en un día caluroso, etc. Hay tres tipos de sistemas. Sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Sistema cerrado es aquel que intercambia energía, calor y trabajo, pero no materia, con los alrededores. Su masa permanece constante. Y sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con sus alrededores. Y ambiente es simplemente lo que está fuera del sistema, lo que rodea al sistema. Por ejemplo, una taza de café es un sistema termodinámico, mientras que alrededor es el ambiente. Ahora sí podemos empezar. La ley cero de la termodinámica surge después de la creación de las primeras tres leyes. Para no alterar el número de las leyes, se decidió que sería la ley cero. Esta ley es la más sencilla, ni siquiera tiene una fórmula, pero es esencial para explicar las otras tres. La ley cero de la termodinámica, en palabras simples, si hay un objeto A que está en equilibrio con un cuerpo B, y el cuerpo B está en equilibrio con un cuerpo C, entonces A está en equilibrio con C. ¿Qué? Muy simple, pero tiene una gran importancia experimental, pues permite construir instrumentos que midan la temperatura de un sistema, pero no resulta tan importante en el marco teórico de la termodinámica. Para que un sistema esté en equilibrio térmico, debe llegar al punto en que ya no hay intercambio de calor entre sus partes. Además, ninguna de las propiedades que dependen de la temperatura debe variar. Es por eso que cuando vas al doctor, tienes que esperar un momento antes de leer la temperatura, cuando usas el termómetro. Antes que pueda dar una medida correcta, tienen que entrar con equilibrio térmico en el ambiente, lo cual lleva tiempo. La ley cero de la termodinámica, en resumen, trata acerca del equilibrio entre sistemas, pero no necesariamente sistemas. Esta es la razón por cual una bebida con hielo o fría se calienta y un café o una bebida caliente se enfría, porque entran en equilibrio con el ambiente. Pero, ¿cómo es que esto entra en equilibrio? Bueno, tomemos por ejemplo este vaso de agua caliente. Sus moléculas están aceleradas o excitadas, se mueven muy rápido y por eso sus temperaturas internas son altas. En comparación, este vaso de agua con hielo y sus moléculas se mueven más lento, porque su energía interna es baja. Pero si las juntamos, las partículas que se mueven rápido chocan con las que van lento y las que van lento chocan con las que van rápido hasta que todas van a una misma velocidad. Alcanzan el equilibrio. Asimismo, si dejamos un vaso de agua fría, el ambiente calentará el vaso y sus partículas se moverán más rápido y de igual manera con algo caliente. Y esta es la ley cero de la termodinámica. Gracias por ver este video y suscríbete para las siguientes leyes. Muy bien. Entonces, ¿qué es la ley cero de la termodinámica? Es la ley del equilibrio térmico. ¿Qué nos dice? Que los cuerpos siempre van a atender a la temperatura del medio ambiente, ¿verdad? Los calientes se van a enfriar, los fríos se van a calentar. Simplemente nos está diciendo eso. Este video. Esa es la primera, digo, la ley cero. Ahora, la primera ley de la termodinámica. Son videos muy cortitos estos. En un video anterior habíamos visto de lo que trata la ley cero de la termodinámica. La ley que indica que existe el calor. Y este calor se puede mover de un sistema a otro. En este video hablaremos de la siguiente ley. La primera ley de la termodinámica. Esta ley se puede reducir en la siguiente frase. La energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Pero hay más dentro de esta ley que solo esa frase famosa. Esta ley expresa que el trabajo que se efectúe por el sistema generará calor y viceversa. Es decir, calor es igual a trabajo. Por ejemplo, al flotar tus manos juntas generas trabajo. Este trabajo genera fricción y esta fricción genera calor. En este tipo de ejemplos son necesarios sistemas termodinámicos. Por ejemplo, un café caliente es un sistema mientras que todo lo que lo rodea es el ambiente. Si se tapa un vaso y se le aplica calor, eventualmente todo el vapor moverá la tapa, generando un trabajo en el ambiente. La primera ley expresa que el calor suministrado por el ambiente a un sistema es igual al cambio de la energía interna en el interior del líquido, sumado al trabajo que el agua realiza cuando al hervir mueve la tapa contra el medio ambiente. Energía interna es igual a calor más menos trabajo. Si el medio suministra calor sobre el sistema, el calor será positivo. Y si recibe calor del sistema, será negativo. Si el medio realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo será negativo. Y si recibe trabajo de parte del sistema, el trabajo será positivo. La primera ley de la termodinámica es entonces la ley de la conservación de energía, que asegura que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva, como mencionábamos anteriormente. Sobre este pilar se sostiene la termodinámica, con ayuda de las otras tres leyes, las cuales explicaremos en videos futuros. Suscríbete a este canal para más contenido como este, y comparte... Vamos a ver la segunda. Anteriormente hemos estudiado la ley cero de la termodinámica, y la primera ley de la termodinámica. Si aún no has visto esos videos, estarán en la descripción acá abajo y en las tarjetas en la esquina superior derecha, o bien al final del video. En esta ocasión estudiaremos la segunda ley de la termodinámica. Esta ley surge de observar las máquinas que funcionan con calor, como una máquina de vapor. También nos impone algunas restricciones, nos da las reglas del juego que tenemos que seguir. Por ejemplo, la energía se transfiere del cuerpo de mayor calor al menor, y la eficiencia con la que los motores pueden trabajar, pues en teoría se puede transformar el 100% de energía en trabajo, aunque en el mundo real las cosas no son tan fáciles, pues en el proceso se genera calor, perdiendo así energía. El postulado de esta ley es el siguiente. En un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico cerrado, son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud, que está en función de dichos parámetros, llamada entropía. En palabras simples, esta ley postula que la entropía siempre aumenta. Ahora sí, la parte famosa, la entropía. En cualquier proceso cíclico, la entropía aumentará o permanecerá igual. Y estas son algunas de sus ecuaciones. En esencia, la entropía es la tendencia del orden al desorden. Es más bien la medida del desorden en un sistema. Puesto que la entropía da información sobre la evolución en el tiempo de un sistema aislado, se dice que nos da la dirección de la flecha del tiempo. Si las instantáneas de un sistema en dos momentos diferentes muestra uno que está más desordenado, se puede deducir que este estado se produjo más tarde en el tiempo que el otro. En un sistema aislado, el curso natural de los acontecimientos lleva al sistema a un mayor desorden, entropía más alta, de su estado. Si en un sistema termodinámico la entropía baja, en algún otro lado del universo tiene que igualarlo o subir más. Y esto da paso a la siguiente ley, la tercera ley de la termodinámica, la cual veremos en un próximo video. Así que suscríbete. Ok, vamos a la última, que es la tercera. Los videos pasados estudiamos de las anteriores leyes de la termodinámica. La ley cero, que indica que el calor existe. La primera ley, que indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley, que nos indica el flujo de energía y nos presenta a la entropía, que es la tenencia del orden al desorden. Todos estos videos estarán en la descripción y en las tarjetas en la esquina del video, o bien al final del video, así que te recomiendo quedarte hasta el final. El día de hoy estudiaremos la última ley de la termodinámica, la tercera ley de la termodinámica. La nebulosa Boomerang en la constelación de Centaurus es el lugar más frío del universo observable, a menos 272 grados Celsius, o 1 Kelvin, un grado arriba del cero absoluto. Aquí en la Tierra, científicos han logrado temperaturas más frías, usando láseres y enfriando moléculas individuales de sodio y potasio a 500 nano Kelvin, pero aún no es cero absoluto. La tercera ley de la termodinámica define al cero absoluto, y junta los conceptos de temperatura y entropía. En esencia, puede definirse como, al llegar al cero absoluto, 0K, cualquier proceso de un sistema físico se detiene. Al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Es importante remarcar que experimentalmente es imposible llegar al cero absoluto, debido a la segunda ley de la termodinámica, pues postula que el calor viaja del objeto de mayor energía al menor. De esta manera, cualquier objeto que se intente enfriar al cero absoluto, recibiría energía del ambiente, impidiendo que se enfríe por completo. La tercera ley fue desarrollada por el químico Walter Nersen, durante los años 1906 a 1912, por lo que se refiere a menudo como el teorema de Nersen o postulado de Nersen. La tercera ley de la termodinámica dice que la entropía de un sistema en el cero absoluto es una constante definida. Esto se debe a que en un sistema a temperatura cero existe un estado fundamental, por lo que su entropía está determinada solo por la degeneración del estado fundamental. En 1912, Nersen estableció la ley así, es imposible por cualquier procedimiento alcanzar la isotermia, temperatura igual a cero, en un número finito de pasos. Pareciera que es una ley muy simple, como la ley cero, y lo es, pero es la última pieza del rompecabezas para poder entender la naturaleza del mundo y el calor. Suscríbete para más contenido como este y comparte con... Ok, esas son las leyes de la termodinámica, que pensaba verlo después, pero bueno, ya, que se dieron las circunstancias. Queda minuto y medio, jóvenes. Esto va a ser parte de los apuntes para la tarea del viernes. Muy bien. ¿Alguna pregunta de última hora, jovencitos? Recuerden que nos vemos hasta el jueves. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no hay ninguna pregunta, estamos en contacto, nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.